¿Qué es la opinión y libertad? Bueno, y estuvo el caso Pauleta además, que no cesó cuando llegó Eruviel Ávila, se dispararon los crímenes y sobre todo contra las mujeres. Eruviel Ávila no ha podido ejercer un gobierno eficaz en el Estado de México y es preocupante que los actores que estaban encargados del gobierno, entre ellos Enrique Peña Nieto, fueron aquellos que ganaron hoy la presidencia de la República y son aquellos que hoy están gobernando el país. No pudieron controlar este tipo de casos de los feminicidios en el Estado de México y la gente, sin embargo, en la ignorancia, votó por una persona que dejó crecer esto. Hoy Eruviel Ávila ha hecho también un montaje, ha querido aparecer en todos los medios a nivel nacional e incluso proyecta y hace un montaje de un propio premio. El Estado de México autopremia al gobernador Eruviel Ávila. En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo del Estado de México, que cabeza Eruviel Ávila, acuerda entonces a otorgarse una medalla a este titular Eruviel Ávila, honorabilidad, además de su travesía intachable y sobresaliente. Yo le quiero preguntar a los ciudadanos del Estado de México si todas estas características que enuncia Eruviel Ávila autorreconociéndose son ciertas en su actuar, en su forma de ejercer gobierno. No, esto se dio a conocer, lo descubrieron y entonces Eruviel Ávila se retracta y dice que ya no lo va a recibir y dice que nomás era una medallita, no era algo tan grande. Pues es vergonzoso, ¿no? De nuevo, revela la forma en la que piensa el político mexicano. Es una forma muy provincial de pensar, muy rascuacha, si queremos usar un término más popular, ¿no? Y pues así, o sea, su mentalidad es limitada. Es una gente demasiado egocéntrica, demasiada inconsciente de su labor dentro de, como funcionario público, en el que debe de servir al público, no servirse a él mismo. Pero pues aquí está la demostración. Debería ser el premio al corrupto Eruviel Ávila, ¿no? Sí. A su autocorrupción. Creo que sí es un autogol que él mismo se mete. Es un gesto muy explícito de su propia egocentrismo, de su propio... Es que es justamente de lo que hemos estado hablando, del ego, de esta visión tan mezclina, tan limitada de las cosas, fuera de la filosofía, fuera de la lógica, de solamente autosatisfacerse el hecho de ser más que los demás. Sí. En uno de los estados que también tienen de los mayores problemas ambientales, de los mayores problemas de crimen, ¿no? Feminicidios, problemas de impunidad, donde existen zonas extremadamente ricas y extremadamente pobres como... ¿Te preocupa, entonces, que este gobierno haya emanado de esta entidad? Claro, ¿no? Es el gesto más explícito de que no les importa el pueblo, no les importa gobernar, les importa enriquecerse, les importa la pompa, que les aplaudan, que los vean como el político. Y nosotros seguimos siendo parte de ese circo, legitimando su posición. El PRI, pues, ha gobernado el Estado de México, controla el Estado de Hidalgo, Chihuahua, Veracruz, varias partes de la República. Por eso estas elecciones del 2016 son definitivas, son esenciales para entender qué va a pasar en el 2018, porque quienes voten son aquellos que van a negociar y van a controlar los votos para favorecer al próximo presidente, al grupo de poder que va a estar a cargo del Ejecutivo en la República. Así es. Entonces, ¿tiene que haber una sanción al PRI? No, es difícil sancionar al PRI. O sea, ¿sí tiene que haber un despertar colectivo para sancionar esta institución? ¿O tenemos que seguir por este camino donde muchas personas piensan de yo voto por la persona, voto por individuo, no me fijo en la institución política? Creo que se les olvida que les dan línea y se tienen que... Alinear, ¿no? Al discurso oficial del partido. Sí, es un partido muy metaconstitucional, ¿no? En el que sí opera con también mucha impunidad y con un alto nivel de coordinación a sus diferentes niveles, desde el federal hasta el municipal, hasta el regional, ¿no? No, no sé quién hay ahí. Hay una coordinación discursiva muy contundente. Lo que dice el patrón, en este caso Osorio Chong o Beltrones, ¿no? O que le quieran poner el nombre, la cabeza que le quieran poner, y se coordinan muy bien. Es la famosa lealtad institucional que de tanto orgullo sienten los PRIistas. Pero yo creo que es difícil castigarlo de una manera penal o jurídica, porque no existen los mecanismos. No existe, pero... Recordemos la Casa Blanca de Peña Nieto. Siempre... O cuestiones de... En el que otros países hubieran llevado un proceso jurídico de impeachment o proceso político en contra del presidente, como está habiendo hoy en Brasil contra Dilma Rousseff, o como lo hubo en su tiempo contra Clinton, etcétera, ¿no? Aquí no existe esa figura jurídica. Entonces, existe un alto nivel de impunidad legalizada dentro de la Constitución mexicana por omisión. No existe el vehículo jurídico más que muy limitado y cualquiera una coordinación muy amplia del Congreso y que no va a surgir en un país en el que el Ejecutivo tiene muchísimo más peso que el Congreso y o el sistema de justicia, ¿no? Y lo hemos visto, como en el caso de Elbester Gordillo o como en el caso de Raúl Salínez de Gortari, siendo liberado, recién entra al poder nuestro presidente Peña Nieto. Y le devuelven los millones. Sí, sí, le devuelven los millones con toda impunidad y demás. Pero eso solo demuestra que la justicia mexicana tiene una espada muy endeble hacia arriba y muy dura hacia abajo. Bueno, y que todos esos actos nos dicen ahora quién manda. Claro. Realmente el gobernador. Así es. Pero bueno, es importante que menciones este caso de Rubiel Ávila o el de Javier Duarte porque sí es el modus operandi de muchos de los gobernadores de reciente, no sé. ¿Corte priista o qué? Corte priista, sí, digamos, de los últimos años, ¿no? Como Moreira en Coahuila, que recordemos hizo un desfalco millonario y que hay acusaciones serias en contra de él. Bueno, el mismo caso de incluso el presidente hoy del PRI, Beltrones, ¿no? En el cual su figura sigue siendo muy opaca y que sus logres políticos pueden ser y deben de ser señalados como mediocres, ¿no? Sí. O sea... ¿Qué ha hecho? Sí, bloquear a la bancada del PAN en su tiempo. Eso no es un logro político. ¿En qué benefició a la sociedad mexicana? ¿Ese es el gran poder de Beltrones? Solo beneficia a su propio ego, de nuevo, y a la gente que lo celebra, ¿no? Bueno, yo los invitaría a esta clase de políticos a que se abrieran la posibilidad de gestionar sus funciones públicas de manera correcta, en las que sí tratan de administrar públicamente los recursos de manera correcta, adecuada, en beneficio de todos y buscando el progreso colectivo. Si realmente son políticos que se hacen llamar gente con coraje, con valores y con humildad, bien, demuéstrenlo, mostrando su capacidad técnica y profesional al momento de rendir cuentas, al momento de implementar programas que funcionen para todos, al momento en el que diseñemos soluciones institucionales que nos vuelvan un país mejor, en el que se elimine la impunidad dentro de su mismo partido político, porque, bueno, se creó los 10 mandatos contra la corrupción de Peña Nieto y no sucedió nada. Fue bueno, Alfie. No, pero es importante señalarlo, porque es como ellos piensan... Los propios secretarios del presidente cometieron actos de corrupción. Claro, pero ellos piensan que con eso es suficiente. Y si la sociedad civil, que somos todos nosotros, no les exigimos profesionalismo, capacidad, transparencia, no vamos a lograr que esta sociedad mejore. Sí, tenemos que aprender casos de Guatemala, de Brasil. Ellos son parte de nuestra sociedad también, son mexicanos, son nuestros. No es una guerra de nosotros contra ellos, no. Es entender que todos... Aunque así lo han impuesto ellos. Aunque ellos así lo han impuesto. Nosotros no le estamos declarando la guerra a ellos. Ellos están declarando la guerra a nosotros. Nosotros no somos el enemigo. El pueblo no es el enemigo. El pueblo está allí para trabajar en conjunto. Somos parte de un mismo sueño que es México. Y así seas moreno, seas blanco, seas católico, cristiano, judío, lo que seas. Estamos compartiendo un sueño y queremos ver este sueño suceder. Que sea un buen México, que sea un México que sirva para todos. En el que tengamos un sistema de salud que sirva, un sistema de justicia que sirva. Educación de calidad que sirva, que nos ayude a mejorar colectivamente. Empresas de primer nivel mexicanas. O sea, creo que este es un sueño que todos compartimos. Y que de hecho está en la constitución mexicana. Sí. Y que para eso están todos estos funcionarios públicos. Para defender ese sueño que todos compartimos. Y no lo están haciendo. ¿A qué nos han llevado a resignarnos? O sea, simplemente manifestar con nuestro voto la inconformidad. Sí, a tener apatía, ¿no? Varias situaciones polémicas. Sí, nos han llevado a tener una apatía total. Tendríamos que luchar por ahora sí votar por nombres, por individuos, fuera de este tipo de institutos. Por planes, por proyectos, por equipos. No estamos votando nada más por un individuo. Recuerden que, como en este municipio o en cualquier otro municipio, se vota... Sí, tiene que haber una sanción en este tipo de instituciones. Sí, se vota por la gente también que lo van a acompañar. El gabinete del que se va a rodear, en el caso del presidente, en la federación. O el grupo político del que se reúnen los presidentes municipales. Sí importa. Y no es el partido el que representan. Se les olvida eso a muchos políticos, ¿no? Como en el caso de este municipio. En el que en vez de ver su función como una función, no en beneficio del partido, sino en beneficio del municipio. De los habitantes que conforman este municipio. De los cortazarenses. Él es un funcionario de los cortazarenses, no del partido. Lo mismo en el resto del país. Y creo que si realmente, honestamente, estamos dispuestos a trabajar bien, hay que dejar de hacernos lejos. Y todo el mundo lo sabemos. O sea, no es una cuestión accidental. No. Por omisión estamos cometiendo una gran cantidad de errores, crímenes y violaciones de derechos humanos. Pero es justamente por eso que lo que tú mencionas, de que estamos esclavizados, nos hemos dado cuenta que estamos esclavizados ante los partidos políticos, ante la partidocracia. Sí. Porque ellos son los que comandan. No el individuo que utilizó esa plataforma para llegar al poder, sino que una vez llegando al poder, lo sigue controlando este partido político. O las otras fuerzas. Sí. O luego lo frenan en las cámaras. La lealtad institucional, qué ridícula. Porque ¿dónde queda la lealtad nacional? La lealtad patriota. ¿Dónde queda la lealtad al Estado? No, perdimos eso ya. El tener lealtad del Estado significa tener lealtad... Lo perdieron ellos. Sí, ellos lo han oído omitiendo. El tener lealtad del Estado es pensar, de nuevo, no en un grupo de tus amigos, no en el partido político, no en un grupo de élite. No, es pensar en todos como mexicanos, no en el beneficio de 2, 3, 4, 5 años, sino en 10, 15, 20, 100 años. Pensar en qué visión de país queremos tener, qué realidad queremos vivir. Y bueno, como no existe este ejercicio autoreflexivo y autocrítico en este país, pues tenemos un país donde la clase política se podría denominar cobarde, donde no abordan el toro por los cuernos, donde se trata de solucionar los problemas de manera verídica, donde se inventan cualquier eslogan para decir qué están haciendo, pero cuando no están haciendo nada. Y la muestra más clara es ver el tipo de país que tenemos, de nuevo. Tan solo ver la infraestructura de nuestras ciudades, de nuestras carreteras, de nuestras plantas de energía eléctrica, etc. Se nota el despojo de la treceava economía del mundo. Somos una de las economías más importantes y aún así tenemos esta infraestructura. Estás hablando de términos económicos, porque recursos somos el quinto país más rico del mundo. Esto no es accidente. Esto ha sido diseñado a propósito, por negligencia. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos pretender que solo somos víctimas de las circunstancias. No lo somos. Así es. Vamos a una pausa comercial y continuamos en Opinión y Libertad. Opinión y Libertad. Si enfermo. No si concentramos en esacritas. En la otra, Recunto con cuidado e la drone,